Bueno, el arte de tejer como todas las artes o como todas las culturas y todas las costumbres que se van moviendo de generación en generación, yo lo voy a contar desde el lado de nuestra tierra. Nuestros antepasados, antiguamente en las tribus, hacían que las mujeres tejieran porque la forma del tejido era lo que encontraban como una similitud con las raíces. Como todos sabemos, o la gran mayoría, acá se adoraba a la Pachamama, era el dios que teníamos. Entonces era esto de imitar esa unión que se hacía a través de las raíces para que para afuera pudiera ir lo ya hecho, lo armado. Entonces las mujeres tejían para hacer tramas fuertes, por ejemplo, para poder sostener a un niño, para poder acunar, se hacían los primeros trenzados que se hacen, se hacen para hacer, ahora le dicen las fustas, ahora no se me viene el nombre a la mente, de lo que era para que salieran los primeros indígenas a la lucha, con las bolainas, con todo eso. Todo lo que era la parte de tramado y de tejido con tripas, que se hacía primeramente, o con plantas naturales, lo hacían las mujeres. Otro rito ancestral que es precioso y que yo lo uso también en las terapias naturales, las mujeres cuando estaban juntas se entretejían el pelo, porque decían, y yo lo sostengo y lo transmito, que cuando una mujer se trenza el pelo, no deja que suban las tristezas. Se van las tristezas viejas y se sostiene la mente de la mujer o la cabeza de la mujer en un lugar protegido. Entonces la mujer podía seguir pensando desde el corazón y no con la cabeza, que era lo que se necesitaba. Y bueno, y a partir de ahí el arte del tejido, del telar, el telar de cintura, el bordado, el uso de distintos materiales que ahora vuelve y se pone en auge con esto de la pandemia, pero bueno, de eso va a hablar Sofi. Pero bueno, el tejido es un arte ancestral que viene desde el principio, porque si siempre voy hacia el mismo lugar, si vemos la pacha, la pacha se va entrelazando un árbol con otro para protegerse, ¿no? Y en el invierno es ese resguardo de eso que se entreteje para cuidar a los animales, nosotros entretejemos para abrigar a los nuestros, es todo una magia, yo digo, ¿no? Algo tan místico y tan precioso el tejer con cualquier técnica, telar, dos agujas, crochet, bordado, lo que sea, de la forma que sea, es puesto el instinto de la mujer y del varón, porque hay muchos varones que tejen también, y que también en un momento donde está en auge esto de que todos somos iguales, hay varones que te dejan con la boca abierta de cómo tejen. Pero bueno, antiguamente ellos también lo hacían porque salían a cazar o salían a la guerra y cuando se les desarmaba algo, pues había que saber trenzar para poder rearmar un equipaje que iba arriba del caballo, por decirte, o para poder entretejer un techo para una choza y darle abrigo a mi familia, hasta eso hablamos, ¿no? El tejido es hasta el techo de mi casa. Exacto, exacto. Pensaba, Sofía, en lo que decía Pau, de los materiales que se utilizaron en ese momento, extraídos de la naturaleza algunos, utilizando las lanas de los animales también, pero hoy por hoy, en la actualidad, vemos una gama de posibilidades de materiales muy amplio, ¿no? Muy amplio. ¿Sí? Muy amplio, sí. Tenemos, estamos trabajando desde lo más básico, el cashmere en común, tenemos todo lo que es fantasía, en este momento no tenemos de stock, pero también lo que es el vellón de lana, que está muy en tendencia ya hace un tiempo, que con este frío se usa muchísimo, que es mantas, almohadones, otro día también estamos investigando que hay muchísimas, hay otras opciones para hacer con el vellón, todo lo que es pelito, también totora, que nunca pasa de moda, sigue con los años, y todo acrílico, mucho acrílico también, mucho acrílico, algunas lanas naturales, ahora ya también empezamos con la temporada de hilos, dentro de poco, así que es como que tenemos, sí, tenemos una variedad de materiales para utilizar, hacen arte, con todo lo que le das, hacen arte, así que súper contenta. Y Sofí, y vos que, digamos, tenés un negocio de este rubro, donde uno, bueno, puede buscar el material. ¿Qué pasó en esta pandemia? ¿Qué viste en esta pandemia? Bueno, por empezar, colapsó, colapsó, colapsó todo. Creo que hasta la que no tenía interés en tejer, este año se hizo el tiempo, por alguna amiga, alguna tía, lo vi en un tutorial, alguna alumna de Pau le comentó y ya agarró también esa onda, entonces, bueno, mucha gente empezó a tejer. Obviamente que el tema del abastecimiento se nos complicaron las laneras, no solamente a mí, seguramente a muchas de las laneras de acá, de la zona, y bueno, fue complicado esa parte, pero las chicas trabajan con lo que llega, con lo que llega acá a la zona, así que, pero sí, 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 el hecho de tener un poco más de tiempo, de por ahí tener un ratito libre, hizo de que la gente le guste, la que no tejía, empiece a tejer, y la que tejía, como que le ponga más horas todavía. Exacto. Nosotros nos imaginamos a nuestras abuelas, ¿no? Con las dos agujas, pero hoy por hoy, cada vez, se ve más gente joven, más chicas, chicos, que están aprendiendo a tejer. Sí, justamente hablábamos de eso con Pao, de los chicos, de cómo ella incluye en sus terapias, también ha incluido en sus terapias a chicos chiquitos, y que vos decís, la terapia que ellos hacen, el hecho de poder coordinar la concentración, fijar la tensión, estar concentrados en algo. Me pasa a mí, con mi nena de ocho años, que ella, desde que le agarró la mano, así sea, te agarra desde un bollito de lana, un totora, algo, y empieza, y lo saca, y lo vuelve a tejer, lo desteja, lo vuelve a tejer. Sí, 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 es como que se ve esa diversidad en todos. Todos han agarrado un cierto interés. Y es como decía ella, tanto hombres como mujeres. Hoy en día, hombres, hay muchos hombres que están tejiendo, que les gusta, que están como metiéndose en el campo del tejido. Seguro. Y qué bueno esto, vamos a ver a las tejedoras como una terapia, ¿no? Esto que a lo mejor antes no se sabía tanto, pero que ahora sí lo vemos desde ese lugar. Claro, antes era, no es que no se sabía, antes intuitivamente se hacían cosas para sanar el alma, porque antes primero estaba el alma, primero estaba el equilibrio del cuerpo, de la mente y el espíritu, y después se fue perdiendo. Pero a nosotras nos pasa cuando nos sentamos a tejer en grupo, que decís, no sé si avanzamos todo lo que queríamos, pero te vas relajado, te vas tranquilo. Mientras estás tejiendo, como hablábamos hace un ratito, es la creatividad la que se pone ante todo. Entonces ese instinto vuelve, esa calma vuelve, el niño, un niño hiperactivo, un niño con sus emociones desbordadas, lo sentás a tejer o lo sentás a bordar o a coser un botoncito, y como tiene que su atención mental estar aplicándola al arte, a cualquier tipo de arte, nosotras porque nos gusta el tejido, pero a cualquier tipo de arte, entonces es como que terapéuticamente son herramientas que se están usando cuando se hace la arteterapia, se usan siete artes distintos, siete métodos distintos, donde se usan los diferentes materiales, los colores, qué vamos a hacer, si viene alguien que está con su emocionalidad, flor de piel, yo le sugiero hacer, por ejemplo, un atrapasueños, o un mandala, entonces la explicación de la historia, por qué el mandala se puede tejer, se puede hacer con nudos, un niño lo pones con un telar, y entiende tan rápido esa técnica, porque es lo que nos hace volver al principio, el varón, como decíamos anteriormente, entonces esto de la pandemia, y lo que decía Sofi, de golpe explotó, colapsó, y no le daba abasto la mercadería que tenía con lo que le pedían, pero por una cuestión de que la gente necesita volver, bajar, y bueno, y para mí una de las formas más preciosas de volver, es tejiendo, pero bueno, porque yo soy una delirada del tejido, ¿no? Claro. Está buenísimo. Seguro muchas personas hoy comparten esto, ¿no? Y hay un extra y un plus cuando tejemos para alguien, esa prenda, aunque sea lo más mínimo, porque tiene otro significado, ¿no? Sí, sí, cuando, hasta, a mí me pasa hasta cuando lo hago comercialmente, si yo te estoy tejiendo algo que no me gusta, lo destejo cien mil veces, porque uno le pone tanta pasión y tanto amor al tejido, que yo necesito que sea, a ver, perfecto dentro de lo que es, yo siempre digo, artesanal, o sea, si vos querés algo perfecto, anda a un negocio, cómprate algo hecho por una máquina, si vos querés artesanía, cómprale a un artesano, y en San Carlos hay muchas artesanas de las manos, muchas, San Carlos y la zona, ¿no? Y del tejido, y de todo esto, y de a poco se va convirtiendo que eso también, y creo que vos lo viviste, Sofi, se va rescatando esto del apoyarnos unos con otros, ¿no? Porque así como a mí me pasó, de que a Sofi la conocía por otro ámbito de la vida, che, viste que la Sofi está vendiendo lana, entonces mis alumnas, che, vieron que la Sofi está vendiendo chete, y se va haciendo un entretejido, fíjate, como una red, de relaciones, exacto, de relaciones y de cosas. Sofi, para finalizar, hablamos de este espacio de tu mundo, el mundo de las lanas, que comenzaste con esto antes de la pandemia, así que bueno, ¿cómo fue eso? Fue así medio súbito. Empezamos con otra metodología, pero, ¿ahí era justo en ese momento o no era más? Es como que ya hace dos años que venía, con el rubro, queriendo intentar, agarrarle la onda, yo no tejía, entonces bueno, como que todavía no entendía mucho, y este año, no sé por qué, justamente antes de la pandemia, que pasé todo esto, dije bueno, sí, me voy a alargar, y fue difícil, fue difícil, pero, pero se logró, pero se logró, pero se logró, sí, se logró, y muchas, las clientas y clientes, todos estuvieron acompañando este proyecto, es como que vieron desde, cuando no había estos muebles, cuando había tres ovillitos de cada color, dos madejitas, y hoy por hoy, ellos pueden encontrar, un poquito más de variedad, y un poquito más de cantidad, y todo, así que, en sí fue, algo colectivo, exacto, y lo importante, yo creo que fue, y eso también hizo, que, que dé inicio justo ahora en la pandemia, que fue algo colectivo, que, es lo que hablábamos hoy, con el tema de las tejedoras, y de estos proyectos, por ahí, hoy por hoy, ya estamos, empezando como a darle forma, con Pavo, y que esperamos tener, muy pronto, lo importante, es rescatar esto, que a pesar, de todo lo que nos fue pasando, de marzo a ahora, bueno, el impulso, y las ganas de hacer las cosas, siguen estando, y que los emprendimientos, se llevan adelante, ¿no? Sí, sí, yo creo que, la pandemia hizo también, bajar, bajar un poquito, el acelere, pensarlo, pero apostarlo, ¿viste? Sí, sí, yo en mi rubro, muchos otros comerciantes, en otros rubros, y sí, sí creo que a todos, nos dejó, como pensarlo, y activar, es como que era, ahora o nunca, para muchos, chavos,